La medición fue hecha por la Corporación Transparencia por Colombia, que desde hace 15 años mide el índice de transparencia de las entidades públicas. Esto lo hace a través de 349 variables distribuidas en algunos factores, visibilidad, institucionalidad, control y sanción. Aunque el índice no señala si una entidad es corrupta y tampoco mide hechos de corrupción, si mide qué tan vulnerable es a estos hechos. En esta oportunidad, la calificación para Antioquia fue de 85.6, que lo ubicó con un riesgo moderado. Fortalecer la rendición pública de cuentas y el plan de lucha contra la corrupción, solo por mencionar algunos, son los retos que le quedan al departamento para pasar de nivel moderado a nivel bajo.